La muñeca del Juego del Calamar está esperando a algunos bebés Huggy Wuggy. Cúbrelos con plastilina y vierte pegamento caliente. ¡Suficiente! No olvides agregar brillos. Hace que todo luzca mejor. ¡Guau! Santa les dio a la muñeca y a Huggy Wuggy el mejor regalo que podrían tener. ¡Bebés! ¿Qué está sucediendo? La muñeca y Huggy Wuggy cobraron vida. Y la mejor parte, no solo van a tener uno, sino cinco bebés. Santa también se sorprendió. ¿Alguien se está haciendo una ecografía? ¿Helado y arañas? ¿Qué? Doctor, estoy lista. ¿Quién es? Es Huggy Wuggy. Su estómago está hinchado por tanto helado sabor a araña. No hay problema. Puede eructar todo. Sal de ahí. Es mi turno de hacerme la ecografía. ¿Estás lista? ¡Guau! Un mini Huggy Wuggy. Es una gran noticia. Espera. Hay uno más. ¡Sí! Espera. ¿Otro? Trillizos. ¡Sí! Demasiados cambios de pañales. Estaremos bien. Dios mío. Van a tener quintillizos. ¡Oh, no! La fila para ir al baño es muy larga. ¿Pueden dejarme pasar, por favor? Estoy embarazada y necesito orinar. ¡Claro que no! ¿Y ahora? La muñeca no puede aguantar más. ¿Hay alguna manera de que pase primero? ¿Qué está pasando aquí? Necesito un retrete, pero no me dejan pasar. ¿De verdad? Yo lo solucionaré. ¡Ah! ¡Ah! ¡Un monstruo! ¡Ah! Los beneficios de tener un marido monstruoso. Gracias, Huggy. ¡Adiós! Huggy está ocupado jugando con su teléfono. ¡Oh, Huggy! ¡Quiero eso! ¡Mira, mira! ¿Qué? Es una carriola nueva hecha de oro. La muñeca realmente la quiere para su bebé. Pero ya tenemos muchas, ¿ves? Mira, tenemos uno, dos, tres, cuatro carriolas y tendremos cinco bebés. ¡Míralos! Están saludando. ¿Ves? Tienes razón. Necesitamos una carriola más. ¡Yo lo resolveré! ¿Qué planea hacer, Huggy? Está asustando al presentador. Bueno, asustar a la gente es su especialidad después de todo. Al menos consiguió la carriola. ¡Ya regresé! Aquí está la carriola de oro que querías. ¡Guau! Sabía que podía contar contigo, papá Huggy. A nuestro quinto bebé le encantará. Es la hora de la merienda. Hay pizza, pastel, pescado y leche. ¿Pero qué quieren los bebés? Parece que todos quieren cosas diferentes. Mami Muñeca se va a tener que comer todo. ¿Qué planea hacer ahora? Ahora, preparemos toda la comida primero. Espera, ¿una licuadora? ¡Oh, cielos! ¡Ella hará un batido con toda la comida! ¡Oh, no olvides el pescado! ¿Por qué no agregar un plátano para darle más sabor? Y por último, la leche. También una pizca de sal. Y comienza a mezclar. El resultado será interesante. Ya quiero probar este batido delicioso. Honestamente, se ve como un batido de fresa. A la muñeca le gusta. Y a los bebés también. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un batido? Debe ser un batido de frutas. Lo beberé. Veamos qué pasa. ¡Oh, refrescante! ¡Es horrible! ¡Mi vientre no deja de dolerme! Por suerte, la muñeca tiene visión de rayos X. Hay una competencia de boxeo allí. Hagi, haz algo al respecto. Tengo una idea. ¿Ah? ¡Eso es mío! Hagi tomará prestados estos audífonos por un rato. Tal vez la música ayude a calmar a los bebés. Olvídenlo. Ellos la odian. No se detuvieron. Me duele. Quizás prefieren otro tipo de música. Démosle una oportunidad a esta estrella de rock. ¡No quiero! Dije que cantes o te voy a comer. Ok. ¡Bebés de rock and roll! Esto me está lastimando los oídos. Los bebés también lo odian. Bien, fue suficiente. Esto no está funcionando. Hagi debe encontrar otra solución. ¡Rock and roll, bebés! ¡Vamos a cantar! A los bebés les gusta la voz de su papá, Hagi. ¡Cantas bien! ¡Mira, está funcionando! Los bebés están durmiendo. Pero eso no impide que Hagi siga cantando. ¡Tienes fans! La muñeca planea lavar la ropa, pero es difícil moverse con una barriga tan grande. Esto está poniendo a prueba su flexibilidad. ¡Oh, no! ¡Vamos! Me rindo. Parece que la ayuda ha llegado. ¿Puedes recoger la ropa? ¡Claro! Estoy feliz de ayudarte. Solo cuida mi helado. Hagi Wagi es un buen esposo. Siempre está dispuesto a ayudar. La mayoría de la ropa es de él, de todos modos. Es momento de que la muñeca se relaje. ¿Qué estás haciendo? Sigue recogiendo la ropa. ¡Ignórame! Jeje. La muñeca no puede conciliar el sueño. Su barriga debe molestarle. ¡Esto es incómodo! ¡Hagi, despierta! ¡No puedo dormir! ¡Ayúdame! Esperemos que a Hagi se le ocurra algo para que la muñeca se duerma. ¡Tengo una idea! Acomoda los cojines para que la muñeca se sienta más cómoda. ¿Y ahora qué? ¿Es un incienso? Oh, tal vez un aroma agradable la haga dormir. ¡Esto no va a funcionar! ¡Odio este olor! ¿Qué tal el sonido relajante de un arpa? ¡Tampoco funciona! ¿Qué más puede hacer? Si todo esto falla, tal vez el hipnotismo ayude. ¡Esto solo me está molestando! ¡Ups! ¡Otro fracaso! Pero tal vez un buen masaje sirva. Ah, está bien. Espera. ¿Eso es un interruptor? Parece una buena solución. Solo apágala y ¡bam! Se durmió instantáneamente. Ella es un robot después de todo. ¡Bienvenidas a la clase de yoga para mamás embarazadas! Ahora, señoritas, es hora de mover las caderas. La muñeca se esfuerza para moverse. ¡Ja, ja, 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 ja! Un momento. ¿Por qué ellas se ríen de mí? Hagan una estocada y respiren profundamente. ¡Aaah! La muñeca no logra hacer la pose. ¡Oh, oh! ¿Qué planea hacer esta chica? Trama algo. ¿Esferas? ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perdedora! ¡Alto! ¡Tú! Eso es lo que mereces por burlarte de ella. ¿Qué hiciste? Y tú. Lo siento, por favor. No me hagas daño. ¿Qué pasó? No fue nada. ¿Oh? La muñeca está dando a luz. Hagi está muy nervioso. ¿La muñeca y los bebés estarán bien? Ahí vienen. Mira a nuestra bebé. Es como un bonito arcoiris. ¿No es hermosa? ¡Qué lindo momento! Aquí vienen los otros cuatro bebés Hagiwagis. Espera, ¿estos bebés también son nuestros? Bienvenidos al mundo exterior, bebés. Un momento. ¿Hay más? ¿No debería haber solo cinco? En realidad hay nueve bebés en total. ¡Pobre Hagi! Ustedes van a tener un hogar muy caótico. ¡Ja, ja!